Gracias. 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 ¿Quiere intervenir? Adelante. Paci y Remedios. Sí. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. Gracias por dar este pequeño espacio para despedirme de todos los compañeros y compañeras. En primer lugar, le quería pedir perdón a los concejales del Partido Popular y a la señora Lozada, de Ciudadanos, por si alguna vez, en el uso de la palabra, los he podido herir en lo personal. No ha sido nunca mi intención. En segundo lugar, quiero dar las gracias. Las gracias también al Partido Popular, a los concejales del Partido Popular y a la señora Lozada, porque en los momentos duros de mi vida han estado apoyándome con cariño y con respeto. Las gracias a los compañeros y compañeras del Partido Socialista por, en esta legislatura, en lugar de competir, cooperar cada uno desde nuestro sitio. Las gracias a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y de las empresas públicas. Me disculpo por la emoción. Por la emoción. Tranquila. Tranquila. Comprendo la emoción del momento y estoy tranquila. Gracias. Bueno, sigo. Queda Unida y de Podemos por todo el apoyo que me han prestado durante estos cuatro años. que, para mí, que era la primera vez que estaba en la institución, ha sido muy importante. Y, especialmente, quiero dar las gracias a mi compañero Nico por todo su apoyo que me ha prestado durante estos cuatro años y porque en los momentos difíciles y duros de la vida nunca me ha dejado caer. Muchas gracias, Nico. Y, por último, quería dar las gracias a mi familia, que durante estos cuatro años me han visto poco, poco y mal, porque los compañeros y compañeras que estamos en la institución sabemos que los cuidados pasan al tercer o al cuarto plano y que la familia es la principal que sufre nuestra ausencia. A mi padre, que me enseñó lo importante de la vida, el sitio donde tenía que estar, cuál era mi clase y que siempre tenía que defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Y a mi madre, que me enseñó que todo eso, sin el amor, sin el cariño, sin los cuidados, no sirve para nada. Por último, lo único que quería expresar aquí era mi compromiso para seguir luchando para que gente como yo, hijas de personas humildes, trabajadoras, que en su vida tuvieron pocas oportunidades, puedan seguir trabajando, estudiando en las escuelas públicas, con las becas y con las posibilidades que un Estado le tiene que dar a todo el mundo, para que puedan ser concejalas, para que puedan ser alcaldesas, para que puedan ser ministras. Mi firme compromiso es seguir luchando para que Málaga sea una Málaga más justa, más sostenible y más verde. Y estaré al lado de mis vecinos y mis vecinas. Y todo mi apoyo al grupo municipal que entrará el próximo 17, a Toni Morillas y a Nicolás Igilia, que me van a tener aquí a su lado, para seguir haciendo una posición firme y constructiva y para luchar por una Málaga mejor. Muchas gracias. Gracias, señora Macías. Gracias por su intervención. Hemos escuchado con todo respeto y emoción también. Y nuestra gratitud también por el esfuerzo de todos. Señora Ramos, quería decir algo también con brevedad. Señora Ramos, por favor. Muy breve. Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras, trabajadores también de la prensa de Málaga. He de agradecer también a la ciudadanía malagueña que depositó en nosotros la confianza, tanto en la legislatura pasada como esta, para que yo pudiera estar aquí de concejala. He tratado de hacerlo lo mejor posible. También he tratado de estar a la altura que merece ser concejala de las quintas, sextas ciudades de España. Y agradeceros a todos y a todas, cada uno y cada una de los compañeros y compañeras de esta corporación, el apoyo recibido continuamente, el cariño también. Deciros que, pues, que no es un adiós, que es un hasta luego. Y desearos lo mejor, desearos lo mejor al equipo de Gobierno, porque si vosotros lo hacéis bien, será bien para Málaga, bien para todos y para todas. Y desearles lo mejor también, por supuesto, a mi grupo municipal y al grupo del Partido Socialista. En vuestras manos queda Málaga, queda el buen Gobierno de una ciudad que necesita, pues, más que nunca este impulso y el buen de hacer y buen trabajo, que me consta que desde todos los concejales, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición, se trabaja incansablemente por hacer de Málaga una Málaga mejor. Así que, os deseo a todos y cada uno de vosotros y de vosotras lo mejor para esta legislatura que va a comenzar el próximo sábado. Muchas gracias, señora Ramos. Gracias, señor presidente. Cuando uno toma posesión como concejal, pues, sabe que esto es por cuatro años. Igual que venimos, pues, nos tenemos que marchar. Lo primero, pedir disculpas, porque uno intenta siempre hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero, claro, somos humanos, nos equivocamos, no estamos a veces a la altura que se nos entiende que debemos de estar. Pues, ante todo, pedir disculpas por esos fallos o esas faltas de aciertos. Agradecerle a mi partido la oportunidad que me dio de poder representar al PSOE en este pleno, a los malagueños y las malagueñas que nos votaron hace cuatro años. Agradecerle a los compañeros de corporación, a los trabajadores de esta casa, a los trabajadores de los medios de comunicación que han estado cuatro años cubriendo este pleno. Pues, el cariño que me han prestado, lo fácil que me lo han hecho estos cuatro años, el ambiente, el buen ambiente de esta casa. Desearos todo lo mejor a la nueva corporación. Los aciertos vuestros son los aciertos de esta ciudad para que esto siga creciendo y Málaga siga siendo la gran ciudad que es. Bien. Y poco más. En Campanilla nos vemos. Gracias, alcalde. Muchas gracias, amigo Virgo. Gracias por tu brevedad también. Aplausos. Señora Doña, ¿quiere decir algo? Encantado. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es agradecer a mi partido la oportunidad que me ha dado para poder formar parte de este ayuntamiento y representar a los malagueños y malagueñas y trabajar por nuestra ciudad. Por esa bella ciudad a la que todos queremos y trabajamos día a día porque sea una Málaga mejor. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que forman parte de esta casa. No solamente los miembros de la corporación, sino a todos los trabajadores y trabajadoras desde los trabajadores que nos asisten en las comisiones, el personal de seguridad de policía, bomberos, el personal de limpieza, conductores, todos y cada uno de las personas que forman la gran familia de este ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos y a todas porque con ellos, ellos son los que hacen de Málaga realmente la ciudad que es. Y no me voy a extender mucho más, simplemente desearos mucha salud, mucha suerte y muchos aciertos para seguir trabajando por esta Málaga, nuestra Málaga, a la que todos queremos. Y, por cierto, no quiero olvidarme de un agradecimiento especial a los dos concejales de los otros partidos con los que he tenido la oportunidad de compartir mucho, con la señora Lozada, que hemos compartido la gestión del área de cultura y, como no, con Francisco Pomares en Palma, Palmilla, que hemos compartido durante todo este tiempo ese trabajo y seguiremos viéndonos por allí, a vosotros y a vosotras por Málaga y con Pomares por Palma, Palmilla, que es mi distrito y seguirá siéndolo. Muchísimas gracias. Salud. Gracias, señora dueña. Señora Gertrudis, ¿qué decir algo? Adelante. Buenos días a todos y a todas. Bueno, antes de entrar en el pleno me he ido despidiendo y dándole enhorabuena a todos. Alguna vez he comentado aquí que mi vida se rige por tres palabras. Unas son gracias, gracias de verdad de corazón por lo que me habéis enseñado, por el aprendizaje que me llevo. No contaba con este envejecimiento activo en mi vida. He aprendido mucho y me llevo lo bueno. Lo menos bueno, porque yo pienso que lo malo no debe de existir. Lo menos bueno lo dejo y el día 23 hacéis un jugá con ello y lo quemáis. Por otro lado, os pido perdón si alguna vez he ofendido a alguien, de verdad que ha sido sin querer y creérmelo de corazón lo digo. Y bueno, la palabra siguiente es os quiero. Os quiero, tiene muchos batices, aceptarla como una palabra que realmente es un agradecimiento a todos y a todas, especialmente a mis compañeros de agrupación de partido. Por otro lado, solo quiero recordar una frase que dije cuando tomé posesión, bueno, cuando firmamos el sillón, como dicen los malagueños y las malagueñas, cuando tomé posesión del cargo, dije que la coherencia entre lo que decimos y hacemos es lo que nos hace creíbles. Os pido por favor a todos y a todas que trabajéis con coherencia. También dije que yo venía en estos nueve meses, que ha sido como un embarazo y un parto bastante positivo, que realmente trabajéis por y para Málaga. Málaga os necesita a todos y a todas y solo os pido eso. Muchísimas gracias y bueno, como ya han dicho mis compañeros, os he ido dando las gracias a todos y me he ido despidiendo. Pero Málaga es muy chica y seguro que nos vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gertudis, por sus palabras. Y no hay más intervenciones o hay alguna. Señora Rosada, ¿hay que decir algo? Sí, muy brevemente. Lo primero, dar las gracias a todo el personal del ayuntamiento, policías, limpiadoras, personal técnico y administrativo, que todos los días con ese trabajo silencioso consiguen que los concejales podamos llevar a cabo nuestra labor. En segundo lugar, dar las gracias a mis compañeros de corporación, a todos, de todos los grupos. Siempre he tenido la convicción de que todo el mundo quiere hacer cosas por Málaga y mejorarla, aunque tengamos puntos de vista diferentes de cómo llevar a cabo esa labor. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido. Me voy con la tranquilidad de seguir intentando mejorar las cosas desde otro ámbito. Y no os digo a ninguno adiós porque, como nos vamos a seguir viendo, os digo hasta pronto. Gracias. Gracias, señora Rosada. Señora Carillo, ¿quiere decir unas palabras? Mucho gusto. Buenos días. Gracias, alcalde. Bueno, ya que todo el mundo creo que nos toca también a los de este lado que nos vamos, ¿no? En primer lugar, bueno, creo que esto es repetirse más sobre lo mismo, ¿no? Gracias a todos. Gracias a mis compañeros que desde el primer momento me tratasteis como una más y me habéis ayudado y enseñado durante todo este tiempo lo que he aprendido. A los de enfrente, porque también habéis sido todos mis compañeros y ha sido un placer trabajar con vosotros. A mi equipo, a todo el equipo del ayuntamiento, secretaría, intervención, asesoría jurídica, porque son espectaculares. O sea, creo que sería muy bueno que todos los malagueños en algún momento, todos los ciudadanos, pasasen por dentro de la Administración para ver de verdad la cantidad de horas que se trabaja aquí dentro y la cantidad de buenos profesionales que hay dentro de la Administración. Es espectacular el nivel de trabajo, el nivel de profesionalidad y la cantidad de cosas que se hacen para que una ciudad funcione. Y, alcalde, gracias a usted. Gracias porque ha sido un verdadero honor. Usted fue quien me trajo y me ha hecho hoy bien la experiencia laboral de mi vida. Muchas gracias. Gracias, señora Carillo. Muy bien, pues no hay más intervenciones, entiendo. Estamos en condiciones de levantar. Y agradezco que no haya más intervenciones porque tenemos unas comisiones que nos aprietan en horario. Ahora es la medioambiental, que es a las nueve y media. Y, por tanto, levantamos el pleno y se constituye la comisión, es que la secretaria irá ayudando a ello. Gracias. Muchas gracias a todos, querido señor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.